Música 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 ¡Gracias! 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 Tu que siempre estás feliz No te preocupaste No hubo más problemas Y las manos levantaste A ver si un poco te va a enseñar Un besito nuevo para bailar ¡Vamos! ¡Uno! ¡2! ¡1 ¡2! ¡3! Vamos para abajo Vamos para arriba, vienen habanitos, manito con marito, jugandoormiesito Vamos para abajo, vamos para arriba, vienen habanitos, malito con marito, jugandoormiesito Todo, dos, tres, todos para abajo Todos para arriba Marito con manito Cuando, dos, tres, jugandoormiesito Si no supiera porque yo supe por ti Tenía que cubriarte sin saber por qué Y ahora me llamo a su que quieras ver Me pude estar cambiando y te vas a volver Si no supiera porque yo supe por ti Y ahora me llamo a su que quieras ¡Vamos a su que quieras! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!